Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Copropiedad. Y como ustedes ya pueden ver, estamos con un muy conocido amigo del programa, que ya lo vamos a saludar, antes como siempre, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales que son serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que los amigos de Valle Azul son expertos que pueden estar al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, porque además es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225 010 752 o en www.ingelif.cl. Y les recordamos a todos nuestros auditores que en abril debemos tener actualizados los reglamentos de copropiedad y de manera obligatoria. Y es por eso que puedes tú apoyarte en actualizaturreglamento.cl. Son conocedores del tema de la copropiedad con más de 20 años de experiencia. Apóyate entonces en actualizaturreglamento.cl y con ello entonces vas a solucionar este problema que te puedes ver enfrentado como administrador o comité de administración. Y recuerden también que más del 80%, y yo diría que el 95% de las comunidades hoy día tienen algún tipo de problema. Es por ello que se hace necesario contar con una guía que sea seria y también independiente como lo es comoadministrarcondominio.cl. Este es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye todas las respuestas a las dudas de copropiedad. A quienes se inscriban además y tomen una suscripción en comoadministrarcondominio.cl van a recibir gratis el libro guía práctica para el administrador de condominio. Siempre y cuando digan que van de parte de Hablemos de Copropiedad. Recuerda comoadministrarcondominio.cl. Y le volvemos a insistir que ahora se pueden solicitar cotizaciones que requiere tu comunidad para los proyectos y también para la empresa de manera fácil, de manera simple y rápida. ¿Dónde? En centrodegestión.cl. Allí con centrodegestión.cl se terminan los problemas de los presupuestos porque vas a encontrar un montón de empresas de las mismas especialidades. Por lo tanto, con un solo clic, con un solo correo, te van a dar muchísima información y presupuesto que son los que van a tener que presentar después al Comité de Administración para que ellos elijan. Por lo tanto, invitamos a todos a que ingresen a centrodegestión.cl. Bueno, ahora sí, quiero saludar a un destacado abogado que es experto en copropiedad inmobiliaria, es asesor de comunidades y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria, don José Manuel Figueroa. José Manuel, como siempre, un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, muchas gracias. Muy contento y agradecido de la invitación y feliz de conversar un rato sobre esta famosa ley de copropiedad que de repente nos complica a todos un poco. Sí, nos complica, y no solamente un poco. Yo diría que en muchísimos aspectos nos complica bastante debido a que lamentablemente no fue lo mejor que pudo haber quedado teniendo la autoridad y también lo parlamentario, la asesoría y la oportunidad de haberla dejado mejor. Pero bueno, así están las cosas hoy día. José Manuel, la primera pregunta que deba hacerte está relacionado con un dolor de cabeza que tenemos todo el mundo, pero yo quiero saber tu propia experiencia como asesor de comunidades. Desde la vigencia de la ley en abril del 2022, para ti, como abogado especialista en copropiedad y que asesoras y que vas a todas las asambleas, ¿ha sido complicado desarrollar las asambleas con esto de la exigencia del quórum del 33%? Mira, ha sido muy complejo, porque por una parte se hizo una cierta publicidad de que uno de los beneficios que tenía la nueva ley es que se reducían y se flexibilizaban los quórums. Y eso es una verdad media, porque, claro, en algunos tipos de materias de asamblea extraordinaria los quórums son más bajos, pero la mayoría de las asambleas que hacen las comunidades, que por ley están obligadas a hacer al menos una vez al año, la asamblea ordinaria. Y la asamblea ordinaria, como todos sabrán, hago un recordatorio, se eliminó con la nueva ley la exigencia del primer y segundo llamado, o sea, primera y segunda citación, antes con la segunda citación se hacía con los que asistieran, o sea, aunque fueran tres personas, la asamblea era válida. Ahora se exige un tercio de la comunidad, o sea, el 33% de los derechos tienen que concurrir personalmente o con poderes. La verdad yo me siento bastante frustrado y con pérdida de tiempo, porque yo creo, no he sacado la estadística exacta, pero debe ser no menos del 80% de las asambleas que no vio quórum. Entonces la gente se molesta, porque ya hace el espacio para ir a la asamblea y piensa que uno es el que pone el problema porque no quiere hacer la asamblea. Entonces ha sido muy complejo, la verdad, y muy frustrante también. Y me extraña enormemente que pese a que la ley de copropiedad es de abril, 22 de abril del año pasado, se dictó ahora el 10 de noviembre una modificación de la ley, donde creo que era la oportunidad para haber incorporado una modificación a lo que son los curums de asamblea ordinaria. Sin embargo, esa ley ni siquiera lo mencionó. O sea, no es tema, parece, para los legisladores ni para el Ministerio de la Vivienda la dificultad práctica que las comunidades no logren reunirse en asamblea, que era el objetivo principal desde que funcionaran los órganos de administración y fuera la asamblea en la que tomaran las decisiones. Fíjate que es muy curioso lo que tú acabas de señalar y digo curioso, digamos, para usar una expresión lo más respetuosa posible porque, así como lo sabe la gran mayoría de la gente, los actores de la copropiedad, en una oportunidad en que estábamos en la comisión de vivienda, estábamos representando al Colegio de Administradores y también estaba la vicepresidenta de la asociación gremial de jueces de policía local. Y nosotros, cuando exclusivo, le señalamos a esta comisión de la vivienda, perdón, del Senado, el que estaba presente, el que hoy es ministro, el señor Montes, él era senador en ese tiempo. Le mencionamos que, de acuerdo a la estadística del Colegio de Administradores, desde el 2005, me parece que fue en el 2018, el promedio nacional de asistencia a una asamblea ordinaria era del 17%. Y nosotros, digamos, no lo tomamos con 10 comunidades, estamos hablando de más de 7.000 comunidades, digamos, donde podemos sacar el promedio. Por lo tanto, es un, digamos, una cantidad de muestras bastante importante. Y fíjate que la presidenta de la asociación de jueces de policía local en un comentario que me hace, me dice, esa misma estadística la tenemos nosotros, pero el resultado para nosotros es del 15%. O sea, sea 15 o sea 17 da lo mismo, pero en muchos 33%. Claro. Entonces, no sé, a pesar de que, de la advertencia que se le hicieron a los honorables, ellos tosudamente establecieron este valor. Ahora, lo que tú dices sobre el 80%, que aproximadamente no se puede, no se pueden hacer por este problema, lo confirmo, digamos, con una gran cantidad de otras comunidades que tú no atiendes, pero que, que, que sí representan un número cercano a eso, a los, a las 7.000 comunidades, en que ha pasado exactamente lo mismo. Por lo tanto... Y además, Aníbal, perdón que te interrumpa, hay un problema también práctico. Yo más o menos la experiencia que he tenido en estos 10 meses de la ley es que aquellas comunidades que tienen hasta 50, 60 unidades, departamentos, oficinas, es posible lograr el 33%, porque son más o menos 20, 22 personas. Apretadas, pero caben. Pero comunidades más grandes sencillamente tienen otro problema. No tienen un lugar donde puedan caber el 33%. Ahí va. Porque cuando estamos hablando de una comunidad, yo asesoro comunidades que tienen 300 unidades, estamos hablando de 120 personas, no te caben. O sea, tienen que hacerlo en la calle, arrendarse un local, no tengo idea cómo hacerlo, pero sencillamente es imposible cumplir con los quórums, con la actual ley, a no ser que sea un condominio muy pequeño. Sí, bueno, un paréntesis, estimados auditores, si alguien quiere hacer alguna consulta a José Manuel, lo puede hacer a través del fono WhatsApp más 5699 824-0438. José Manuel, ¿qué recomiendas tú entonces que pueda ser un administrador que no puede hacer la asamblea ordinaria porque le falta quórum, pero por otro lado, los presentes quieren sesionar y están presionando al administrador, incluso pueden llegar a increparlo, pueden ser agresivos verbalmente o con actitud. ¿qué hace ese administrador en ese momento? Mira, yo creo que aquí se pueden hacer dos cosas y después te voy a señalar la solución técnica que da la ley que es más mala todavía. Yo creo que tradicionalmente siempre se ha pensado que el administrador no tiene por qué estar sacando poderes para la asamblea. De acuerdo a la ley ni siquiera puede tener un poder a su nombre porque hay una inabilidad. Pero dado este escenario, yo creo que necesariamente lo que debería hacer una administración incluyendo al comité, digamos, si quiere tener éxito en la asamblea, es hacer una campaña de poderes, golpear puerta por puerta a los copropietarios para que den poderes y por último se le devuelve el poder al momento de la asamblea de tal forma de asegurar este 33%. Esa es una primera alternativa que yo no la descarto, digamos, y me parece que es válida y es legal. La segunda alternativa que es la que yo he estado optando en general he visto que los administradores o los comités no les gusta esto estar sacando poderes, que esto es como hacerse propaganda, entonces, en general, cuesta dar el paso, digamos. Lo segundo es optar a la consulta por escrito. La ley de copropiedad, dentro de las novedades que considera, permite que los acuerdos sean igualmente válidos, tienen la misma validez adoptado en asamblea de copropietarios o en consulta por escrito, pero la consulta por escrito exige como requisito previo una sesión informativa, sin quorum. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que en esa asamblea de copropietarios fallida, porque no hubo quorum, se hace igualmente una sesión informativa y de esta sesión informativa salen propuestas, porque no pueden ser acuerdos, porque no tienen la legalidad, pero sí salen propuestas y esas propuestas tienen que ser bien acotadas, no pueden ser muy abiertas, ¿no es cierto? Y de esa forma después se hace la consulta por escrito y que igual va a requerir una participación en el caso de una asamblea ordinaria, la consulta por escrito para materias propias de asamblea ordinaria tendrá el mismo curo, o sea, un 33% de participación y la mitad más uno, la mayoría absoluta de los participantes para tomar el acuerdo. Ahora, tienen que ser en general temas bien acotados, porque por ejemplo, claro, uno puede someter a la aprobación vía consulta por escrito la aprobación o rechazo de la cuenta del administrador, creo que eso es fácil de poderlo preguntar, digamos. Es más difícil, por ejemplo, cuando uno va a elegir un comité, porque si no tiene los candidatos, ¿cómo lo hace? Si de esa sesión informativa salieron candidatos, bueno, me parece que es más fácil y con mayor razón, si salió una cantidad de candidatos que equivale a la exigencia de la ley que tiene un mínimo de tres y se presentan los tres, bueno, habrá que aprobar o rechazar la consulta por escrito. Y lo tercero, lo que yo no recomiendo, pero es lo que dispone la ley, es recurrir al juzgado policía local para que el juzgado cite a la asamblea. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque primero, eso es tiempo, se va a demorar entre la presentación, que el tribunal resuelva, cita a la asamblea, todo, va a requerir varios meses, creo yo, después el tribunal ahí ordena que la asamblea se haga con notarios, lo que va a encarecer a ti unos 300.000 pesos, fácilmente. Y tercero, no hay más, puede ser, y no hay ninguna garantía tampoco de por qué cita el tribunal se va a reunir el quórum. Entonces, en ese sentido, esa solución me parece que es poco práctica, tal cual que tampoco es práctica la solución que plantea la ley de que, en el caso que en la asamblea no haya candidatos para integrar el comité, dice que el presidente este saliente los designa por sorteo. Eso me parece también que es una aberración, porque la verdad que elegir por sorteo los miembros del comité con la importancia que tiene, fíjate que con esto termino la pregunta para no alargarme, yo estuve haciendo el otro día un informe sobre las obligaciones y atribuciones del comité de administración, y fíjate que lo hice por el buscador de Word, digamos, aparecía 85 veces nombrado en la ley, 85 veces, entonces la verdad que es un órgano muy importante, entonces elegirlo al azar por sorteo me parece que es una aberración. Eso es importante. Ok, tú dices entonces que en la misma asamblea se puede, o sea, asamblea fallida, asamblea frustrada, perdón, asamblea frustrada, se puede hacer la reunión, pero esta no tiene que ser citada, esta reunión con anterioridad, o puede ser informal o espontánea, es una palabra que se usa ahora. La verdad que la sesión informativa, si uno revisa el artículo 17 de la ley, no tiene ninguna formalidad esta sesión informativa, no dice cómo se cita, dice que no tiene quórum, yo lo que estoy haciendo y con eso respondo a tu pregunta y la recomendación, que al momento va a ser la citación de asamblea, es decir, en el evento que no se reúne al quórum requerido por la ley para funcionar la presenta asamblea que es de un 33%, se le dará el carácter a esa reunión del carácter de sesión informativa en los términos del artículo 17. Entonces, ya está citada como sesión informativa si es que falla la asamblea. Para el objeto de evitar tener que hacer otra citación para una sesión informativa. La sesión informativa en todo caso, Aníbal, no dice que debe ser presencial, así que yo he hecho algunas sesiones informativas online, porque no está regulado y no hay ninguna parte que diga que tiene que ser presencial. Perfecto, ok. Entonces, ahí podríamos más o menos enterar en la situación. Sí, pero te quiero complementar una cosa. Aquí se plantean dos problemas con la consulta prescrito. Primero, que eso significa que el administrador tiene que tener actualizada la base de datos de todos los propietarios, porque cómo hacer la consulta si no tienen la... Porque la idea es hacerla por correo electrónico, la ley lo permite. Y lo segundo es que aquí se ha discutido porque creo que nos faltó recordar que por una parte se aumentaron los juros, pero por otra parte se facilita de que a una asamblea pueda participar un arrendatario sin necesidad de un poder del propietario en la medida que el propietario no asista o no haya dado un poder o habiendo dado un poder no asistió el apoderado. En ese caso el arrendatario para alguna asamblea, para la ordinaria de todas maneras, puede asistir sin la necesidad de un poder, pero distinto de representarlo legalmente de esta figura para una asamblea, pero para una consulta prescrito tiene que ir dirigido al propietario. Entonces, a mí me ha pasado en comunidades más complejas de que de repente no se tiene toda la información porque los arrendatarios no dan los datos de los propietarios y los corredores tampoco. Entonces, ahí quedamos con un zapato chino también. Oye, entonces, si tuviéramos que dar cuenta como pasa, digamos, generalmente a fin de año, especialmente ahora que hay que presentar un presupuesto, pero ¿qué podemos hacer entonces si en esta asamblea debíamos, además de dar la cuenta, presentar un presupuesto para la aprobación o rechazo? ¿Qué hacemos en este caso si no tenemos la asamblea porque no cumplimos con el quórum, pero citamos a esta reunión informativa? ¿Cuál sería el paso siguiente? Ojo a nivel primero de que la obligación es someter a la aprobación el balance, porque es una nueva obligación, hay que someterlo a la aprobación o rechazo el balance, en la asamblea me refiero. El presupuesto, si bien es cierto, es una obligación del administrador de presentarlo, pero si tú revisas por ahí la norma, yo deduzco que no es vinculante porque es para tener una idea de cuáles son los futuros gastos que va a tener la comunidad, pero no es las comunidades, el 99% de las comunidades actúa y cobra los gastos comunes de lo que efectivamente se ha devengado, o sea, el administrador gasta ahora en enero, ¿no es cierto? y cobra los gastos comunes en febrero, entonces no hay un presupuesto salvo que esa comunidad lo haya acordado así legalmente, pero en principio ese presupuesto que tú haces referencia no es vinculante sino que es solamente una referencia para que la comunidad sepa los futuros gastos que va a tener, ahora, es súper difícil elaborar un presupuesto bien hecho porque las comunidades yo diría, salvo en el tema de los ascensores, en el resto de los temas siempre cambia la pieza cuando se echa a perder, pero no es como un servicio tipo Mercedes-Benz que esta pieza ya tiene tres años y yo la voy a cambiar, aunque esté buena, yo creo en los ascensores quizá hay más conciencia de eso, entonces tener claridad de cuáles van a ser los gastos extraordinarios, pues claro, los gastos comunes ordinarios están muy claros cuáles son, pero los gastos comunes extraordinarios, los extras, los imprevistos, los urgentes, eso es difícil preverlo. Entonces, con esto tú me quieres decir que la nueva ley de copropiedad no obliga al administrador a someter el presupuesto del próximo año para la aprobación o rechazo de la comunidad? No, no es obligación, no es obligación porque no es vinculante, pero tiene que hacerlo, tiene que presentarlo, tiene que presentar el presupuesto, pero como estamos hablando, yo diría, yo creo que de todas las comunidades que conozco, creo que una es la excepción que tiene un gasto común fijo, pero la mayoría de las comunidades cobran los gastos comunes efectivamente producidos porque si no, ¿cómo lo hace? Tiene un imprevisto y que no alcanza el fondo de reserva, se va a comer los fondos que están en la cuenta corriente si es que no le alcanza y además que si se actuara en base a presupuestos estimativos, además que son presupuestos tal como estaba hablando, estimativos, o sea, es lo que se estima que se va a gastar, pero si se gasta más que eso en definitiva va a haber que cobrarlo nomás. Así que, pero la obligación respondiendo a tu pregunta es presentar el presupuesto pero no es vinculante en cuanto a que ese presupuesto deba cumplirse al pie de la letra. Ah, perfecto. Ok, ahí queda bastante claro. José Manuel, para modificar el reglamento con propiedad se debe llamar una asamblea extraordinaria, eso todos lo tenemos claro, pero ¿cuál es el cuoro que se exige para este trámite? A ver, primero creo que volvamos un poco atrás, es efectivo que cualquier comunidad en cualquier momento puede modificar el reglamento con propiedad de cualquiera de sus normas. Pero ahora es obligatorio. Por eso te digo, eso siempre ha existido, digamos, la factibilidad que una comunidad modifique el reglamento. Ahora, el artículo 100 de la nueva ley le da un plazo de un año desde el momento que se dictó la ley, o sea, desde el momento del 13 de abril del 2022 hasta el 13 de abril del 2023 tiene un plazo de un año para ajustar, dice exactamente el término. Yo entiendo que ajustar significa que hay que modificar aquellos artículos que están en contravención con la nueva ley. No significa hacer un texto refundido y único del reglamento con propiedad. Ahora, esto lo podrá hacer vía asamblea extraordinaria o consulta por escrito. Volvemos a lo mismo que la consulta por escrito es válida para cualquier tema incluyendo este. Ahora, en general, porque yo no quiero entrar en un tecnicismo porque puedo confundir un poco a las personas que nos ven en el programa, pero en principio yo diría que para modificar un reglamento con propiedad el quórum es de la mayoría absoluta de los derechos, o sea, la mitad más uno de los derechos totales del condominio, o sea, es el cuenta coma uno por ciento que tiene que constituirse o participar en el caso de la consulta por escrito y tiene que ser también aprobado por esta mayoría absoluta de los derechos totales, no de los participantes, los derechos totales, o sea, el cincuenta más uno. Esa acta habrá que reducir la escritura pública, hay que inscribirle al conservador, en el caso de Santiago, por lo menos las últimas gestiones que yo he hecho con el tiempo, el conservador pide que previamente el archivo judicial emite una nota de que esa modificación está vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación posterior, y después se hace la inscripción al conservador, entonces, eso lleva un tiempo más o menos largo en hacer todo este proceso, especialmente cuando es consulta por escrito, porque, claro, si alguien me preguntara que tiene asegurado el quórum, yo le diría, haga la asamblea, va a tener que asumir el costo del notario, pero haga la asamblea porque termina de inmediato el proceso, en cambio, en la consulta por escrito significa hacer la consulta, dar un plazo, hacer la sesión informativa, después hay que hacer el acta, hay que protocolizar todos los documentos que respalden el acuerdo, o sea, llámese la consulta propiamente tal, todas las respuestas originales, etcétera, entonces es un proceso bastante más trabajo tanto para los abogados como para los administradores y para los comités también. José Manuel, ¿estás de acuerdo que esta modificación al contrato es la oportunidad para corregir o para incluir todo lo que necesita la comunidad, por ejemplo, la gran mayoría no establece las multas, ¿verdad? Entonces, detallar las multas y ver la realidad propia de la comunidad se puede aprovechar esta modificación para incluir todo lo que requieran, ¿verdad? Mira, es buena tu pregunta, Aníbal, yo te diría sí y no, tú me decís, pero ¿cómo me dices sí y no? Mira, sí porque obviamente si una comunidad hay consenso de regular algunas otras materias que no son obligatorias de acuerdo a la ley pero se quieren hacer, es el momento de poderla realizar. Ahora, ¿por qué te digo que no? Porque a mí me ha pasado en propuestas que he hecho de modificación de reglamento que cuando ya me he metido en temas más sensibles, ¿cuándo hablo de temas sensibles? Son todas las regulaciones, restricciones, prohibiciones del uso de la unidad y el uso de los espacios comunes. La otra vez, te cuento como anécdota, se me ocurrió, porque me había parecido buena idea, lo había leído en algún reglamento de regular el tema de los animales de tal forma de que fuera solamente un animal máximo por departamento, pensando que si el edificio tiene 100 departamentos, bueno, que no hubiera más de 100 animales, digamos, me pareció que era bastante lógico. Oye, quedó la grande, quedó la grande porque, decícidamente, la gente que tenía animales encontró que era una medida discriminatoria, que atentaba contra el derecho a propiedad, contra los derechos humanos, los derechos de las mascotas y me sacaron a relucir hasta tratados internacionales y qué sé yo. Entonces, aquí va mi ejemplo, que de repente cuando uno entra a regular materias sensibles, yo las califico, es muy difícil obtener las mayorías porque la oposición normalmente es muy fuerte. Ahora, yo creo que el tema de la multa para mí es sí o sí, o sea, un reglamento de propiedad donde el administrador y el comité no tienen la herramienta más importante que son las multas para llamar al orden y para poder sancionar a las personas que no cumplen con la normativa me parece que no sirve para nada porque un reglamento sin eso hay que ir cada vez al juzgado policía local. Entonces, yo diría el tema de la multa es el tema que yo primero me meto al revisarlo y es impresionante la cantidad de reglamentos de propiedad que no tienen establecido la multa. La gran mayoría. Y me ha tocado otros más absurdos que la tienen pero no indica el monto. Entonces, al no tener el monto ¿cómo aplica una multa? Sí, sí, sí. Letra muerta. ¿Te fijas? Y creo que un error también porque me ha tocado ver otros reglamentos que hacen un decálogo. Hacen una cantidad de situaciones que primera y segunda como una lista de precios. ¿Te fijas? No, yo creo que esto tiene que quedar entregado a la discreción y al sentido al criterio del comité de administración el cual evaluará ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación? Sí, reincidente o no reincidente quizás no tiene la misma gravedad una conducta que otra ¿no es cierto? Entonces para eso está el comité de administración pero hacer un verdadero porque hacer un decálogo igual significa que hay que calificarlo porque quien te dice la multa grave es tanto bueno pero para ti es grave pero quizás para otra persona no es grave fue una situación accidental que se le escapó de las manos fueron unos amigos que llegaron que fueron los que metieron ruido y sin embargo para el resto de la comunidad esos ruidos molestos significó pasarlo mal muchas horas digamos Sí, José Manuel Miguel me está avisando nuestro controlador que debemos ir a comerciales a una pausa así que no nos movamos volvemos inmediatamente No te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora Personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans Encuéntranos en Facebook y Twitter como Arroba Estampados MG Despachos a todo Chile La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Especialistas en Derecho Laboral Civil y de Familia Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo Autodespidos Fuero Maternal Despidos Injustificados En Global Use tenemos la solución Que los problemas no te quiten el sueño Protege a tu familia de los imponderables de la vida Tenemos la solución concreta al precio justo Para mayor información escríbenos al correo contacto arroba globaluse.cl Estudio Jurídico Global Use Estamos al servicio de la gente El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 569-6355-0152 La música que tú programas suena en la hoy Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking Tú eliges los temasos de la semana en la hoy Tu opinión nos interesa Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales Somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Tú que nos escuchas todos los días ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes sube el volumen Hola tío aquí Ambrú de Argentina Hola tío hoy soy Deb saludos desde España Radio Hoy es mi radio Hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba Hola chivo hoy es un placer estar escuchando a Najo os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao Hola tío soy Ángela y soy de Puerto Rico Hola tío hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío hoy por supuesto Hola tío hoy soy Alexa de México tengo 8 años Hola tío ¿Cómo estás? Te saludo Mónica Osuna desde Paraguay Hola tío hoy Estamos streamando desde Estados Unidos y nos agradecemos por acompañar este stream especial Hola radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua Hola tío soy Majo de Bolivia Hola radio Chile muchos saludos desde Honduras Hola tío te saluda Eric desde Ecuador Hola soy Mabel de Buenos Aires Radio Hoy te escucha Hola buenas tardes saludo desde Venezuela Hola radio hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala Hola amigos de Radio Hoy Tío Hoy Tío Hoy Tío Hoy Para Chile América y el Mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol Hoy deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera B y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la Hoy Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl para Chile América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial bien ya estamos de vuelta y debo recordarles a todo que Bahía Azul es una empresa líder de limpieza mantención y reparación de piscina por lo tanto puedes dejar en manos profesionales que son serios la mantención de la piscina de tu condominio ubícalos en el teléfono whatsapp más 5699 no de nuevo más 56 961 206 001 y recuerda que la tranquilidad y seguridad y que tus ascensores están funcionando correctamente te la puede dar Ingelif que es una empresa que necesita tu comunidad porque es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente está certificada por el MIMBO ubícalos en el 225010 752 y recordemos que actualizaturreglamento.cl te puede ayudar justamente a lo que conversábamos con José Manuel de actualizar los reglamentos de copropiedad tenemos la obligación de tener todo ok antes del del 13 de abril del próximo no de este año del año 2023 actualizaturreglamento.cl y recuerda cómo administrar condominios.cl ingresa a este portal hay asesorías que te van a ayudar te van a te van a aclarar un montón de dudas y si tú te suscribes avisa que vas de parte de hablemos de copropiedad para que te regalen el libro guía práctica guía práctica para el administrador de condominios que por supuesto le sirve también a los comités de administración y centro de gestión punto cl termina con el problema de los tres presupuestos ahí vas a encontrar un montón de empresas que están al servicio de las comunidades por lo tanto vas a poder hacer todas tus cotizaciones con empresas serias que están recomendadas y que te van a ayudar entonces a agilizar el servicio que tú brindas a las comunidades bueno estamos con José Manuel Figueroa el conocidísimo experto abogado en copropiedad estábamos hablando acerca de las asambleas y de algunos dolores de cabeza que nos pueden dar y ya estábamos hablando también un poco acerca de la modificación al reglamento de copropiedad si se hace una asamblea para verificar o para hacer la corrección al reglamento de copropiedad ¿cómo se acredita el cumplimiento del quórum ante el notario José Manuel? Bueno a ver yo creo que en esto hay que tener un sentido práctico porque alguien te podría señalar y creo que hay fundamento legal para decirlo que habría que andar con una inscripción de dominio vigente al momento de la asamblea para acreditar que yo soy dueño al día de hoy porque puedo haber comprado hace tiempo pero puedo haber vendido yo creo que entrar a ese a ese detalle de entrar a exigir ese tipo de documento me parece que no corresponde y traba el sistema más que lo lo favorece ahora aquí se ha abierto un tema bien curioso que por una parte uno podría tener que acreditar la calidad de propietario pero esa calidad normalmente el administrador la tiene o sea las comunidades salvo que sean muy numerosas hay alguien que está pagando los gastos comunes entonces y lleva un tiempo pagándolo entonces uno podría deducir que hay un registro de propietario ahora yo hago hincapié en esto y hago un llamado a los administradores y de repente creo que es una lata pero hay que hacerlo lo dice la ley además de mantener actualizado el registro propietario porque esa es la única forma de tener certeza para lo que tú me estás preguntando después cómo saber qué son los propietarios el notario no le va a preguntar el notario va a revisar la lista de asistencia donde va a dar alicuote y va a ver si existe el curro y se lo va a preguntar el administrador ni siquiera el notario va a empezar a sumar existe el 50 más 1% de los derechos o no hasta ahí llega el notario yo creo que esto yo lo he señalado varias veces realmente los administradores me quedan mirando que este es un trabajo a mediano y largo plazo el registro propietario y deberá ser extensivo también al registro arrendatario porque como estábamos hablando hace un rato puede participar en una asamblea también el propietario o ocupante dice la ley o sea podría ser un pariente podría ser un amigo incluso entonces uno tiene que tener es como cuando tú vas a un hotel tú vas a un hotel por mucho que hayas pagado ¿no es cierto? y lo hayas pagado para anticipado tú no entras como Pedro por su casa tienes que llegar a registrarte ¿no es cierto? te pierdas el carnet o el pasaporte etcétera yo creo que eso deberá ser lo mismo en las comunidades cuando llega una persona nueva debe registrarse y si no se registra no permitirle el paso esto no es propiedad pública no es que uno entra a un condominio y uno diga mira yo soy propietario no tendrá que acreditarlo tendrá que registrarse y además que por su propia seguridad si le pasa algo al departamento se le puede quemar se le puede qué sé yo tener una filtración entonces hay que tener esa información y creo que ese es el punto de partida de que los administradores le exijan al personal mismo que trabaja en el condominio que no entra nadie mientras no se registre yo creo que es lo lógico es una propiedad privada por lo tanto si pueden tener ciertos requisitos para el ingreso por supuesto por supuesto porque oye además que tú le estás reguardando a mí me ha tocado ver en la vida profesional que de repente se han ocupado ilegalmente departamento claro entonces tú le estás reguardando los derechos propietarios del momento le estás diciendo mire no puede entrar al departamento mientras no acredite en qué calidad entra porque de lo contrario sería muy peligroso digamos de que pueda entrar cualquier persona puede haber hasta una banda no sé delictual que ocupe ilegalmente los departamentos entonces hay que registrarse como uno se registra en cualquier parte que va correcto ok en el caso de consulta por escrito ¿cómo se aplica esto para los copropietarios que no están al día con sus gastos comunes? sí ese otro tema que también se ha planteado la ley solamente habla del tema de la habilidad que ahora se amplió esto es importante a nivel aclararlo la habilidad o sea ser copropietario hábil es de cualquier obligación económica ya no solamente el gasto común sino que hay que estar al día en el pago de los gastos comunes ordinarios extraordinarios fondos de reservas seguros multas intereses fondos de explotación cualquiera de los ítems que uno le pone apellido eso por una parte si la persona está amorosa en alguno de estos ítems quien lo certifica el administrador no puede votar en una asamblea podría estar presente pero no puede votar ni tampoco puede ser miembro del comité de administración ahora estos requisitos no se establecieron para la consulta por escrito en la ley anterior tampoco por lo tanto desde ese punto de vista en la consulta por escrito podría participar y podría votar humoroso así es ok correcto ahora en esto mismo de la de la de la consulta por escrito ¿hay quórum distinto o son todos exactamente los mismos quórum para las diferentes consultas? y la consulta sigue el mismo tratamiento que la asamblea la asamblea tenemos asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria por lo tanto también habría consulta para materias propias de asamblea ordinaria y materias propias de asamblea extraordinaria tratando asamblea ordinaria o consulta por escrito para tratar temas asamblea ordinaria requiere como hemos dicho una participación mínima del 33% de los derechos siempre son derechos no son personas ¿no cierto? 33% la licuota y el acuerdo de ser tomado por la mayoría de los participantes en el caso de la asamblea extraordinaria aquí estableció el legislador dos categorías de mayoría absoluta o sea quiere decir que requiere que participen o concurran a la asamblea la mayoría absoluta de los derechos o sea la mitad más uno de los derechos es la mayoría absoluta y los acuerdos de ser tomados por la misma mayoría y ciertas materias que dice relación yo diría fundamentalmente a todo el régimen de los bienes arrendamientos bienes comunes alteraciones modificaciones constituciones de derechos de uso y gozo exclusivo etcétera todo el tratamiento de los bienes comunes entra en lo que es mayoría reforzada que es dos tercios 66% tanto para funcionar como para tomar el acuerdo es decir tratándose la consulta por escrito dado que son los mismos curum uno debe entender que el curum de constitución hablamos de curum de participantes por así decirlo y el curum para tomar acuerdos es el mismo que lo que dispone la ley para la asamblea ok mira Juan Luis pregunta la nueva ley obliga a la ministra ahora a seguir contratando los seguros de incendio a las unidades mire el tema de los seguros yo creo que lamentablemente está más complejo que antes ya antes era enredado pero ahora está más enredado eso está tratado en la ley de una forma curiosa porque primeramente habla solamente de los edificios habitacionales pero después mete también al resto de los edificios que no sean solo habitacional pero en resumen lo que quiero transmitir es que mientras no se dicta el reglamento de la ley y no se dicta las normas que tiene que dictar la comisión del mercado financiero porque también mete a lo que era antes la superintendencia a la comisión del mercado financiero se sigue rigiendo por la ley antigua o sea por el famoso artículo 36 de la ley 19.537 que obligaba a tomar un seguro tanto por los bienes comunes como por la unidad es vendible o sea al día de hoy si le pregunto eso hoy día hay que seguir aplicando lo que decía la ley antigua no hay cambio hoy día van a venir cambios después pero no no se tiene mucha claridad en qué van a consistir porque lo dejó entregado tanto para el reglamento de la ley como para las normas que dicta la comisión del mercado financiero perfecto no me equivoco creo que hay un plazo de un año y medio creo que era que se seguía rigiendo por este tema puedo estar equivocado pero lo puedo chequear durante la entrevista ah perfecto ok cuál es el interés que actualmente se cobra a los morosos de gastos comunes pregunta Nora el interés aquí también hay un cambio porque dice que es el interés que determina el reglamento de propiedad y a falta de determinación en el reglamento de propiedad rige el interés una tasa del 50% del interés corriente así que la verdad que es un interés bastante bajo por eso la recomendación es aplicar el reglamento de propiedad en ese aspecto y al momento de actualizar el reglamento de propiedad mantener ese artículo o insistir en el artículo en que el interés se reale yo lo que siempre he sugerido que sea el interés máximo convencional porque en la medida que el interés es muy bajo hay poco incentivo a pagar oportunamente entonces pero si no hay nada en el reglamento tendría que ser la mitad del interés corriente que la verdad que es muy bajo perfecto ok mira otra pregunta estas son digamos de los auditores la pareja de un copropietario no casado formalmente ni tampoco figura en unión civil puede formar parte del comité de administración en principio diría que no porque para ser miembro del comité hay que ser propietario o cónyuge propietario con independencia del régimen matrimonial o haber sido contraído el régimen de unión civil pero eso significa no basta con convivir sino que tiene que haber contraído el régimen de unión civil ahora excepcionalmente la ley amplió también la posibilidad que participe en el comité de administración aquella persona que se le hubiera dado un poder déjame ver exactamente como lo dice cualquier otro mandatario o representante de un copropietario con poder suficiente que conste en instrumento público otorgado ante notario es decir en el caso que está preguntando la persona en el programa o también podría ser incluso un arrendatario si tiene un poder otorgado por escritura pública por escritura pública no basta autorizar la firma ante notario podría participar en el comité de administración yo soy extensivo al padre al hijo al hermano al amigo a cualquier persona mayor de edad obviamente ¿no es cierto? pero ese requisito a mi entender hay que cumplirlo al momento de la asamblea no se trata de que me voy a conseguir un poder entonces no al momento de la asamblea tiene que cumplir los requisitos ¿cuáles son los requisitos que acabo de señalar? si no se cumple el momento de la asamblea quiere decir que no cumplirá el requisito tendrá que ser para la próxima vez ok perfecto nos puede aclarar José Manuel ¿cuál es la figura del arrendatario en una asamblea? la figura del arrendatario en una asamblea aquí cambió considerablemente porque bajo la legislación anterior el arrendatario siempre necesitaba un poder del propietario ahora con la nueva ley puede el arrendatario participar en una asamblea o el ocupante dice puede participar en la medida de que el propietario no asista o sea el primer el primero que tiene derecho a participar el propietario si el propietario no asiste o no otorga poder o habiendo otorgado poder no asiste el mandatario lo representa el arrendatario y esto es importante porque la gente piensa que solamente puede tener derecho a voz no tiene derecho a voz y a voto pero solo en las asambleas ordinarias y en las asambleas extraordinarias con mayoría absoluta o sea 50 más 1 para las asambleas extraordinarias que requieren mayoría reforzada de 2 tercios 66% siempre va a requerir un poder no puede participar sin poder pero para el resto de la asamblea ordinaria y en el caso de la mayoría absoluta en la otra extraordinaria si lo puede hacer en los casos que he señalado en ese caso cualquier persona mayor de edad que esté habitando esa unidad que puede ser el arrendatario o puede ser el hijo de un arrendatario o el sobrino que viva ahí podría asistir a la asamblea claro pero lo que habría que acreditar ahí Aníbal que no está en la ley no sé si vendrá en el reglamento como acreditar la calidad ocupante porque tú no sé tú recibiste a un primo tuyo que viene de Temuco y vino por 3 días y resulta que va a la asamblea porque esos 3 días está viviendo contigo bueno la verdad que yo yo estimo que él no es un ocupante él es una persona de paso entonces habría que ver bien a qué se refiere con un ocupante yo creo que un ocupante es una persona que vive en forma permanente y que lleva una cierta cantidad de tiempo viviendo en ese lugar pero la ley no lo define o sea el arrendatario está claro tú le podrás pedir el contrato de arriendo el contrato de arriendo que incluso podría ser verbal así que pero bueno pero yo creo que no hay duda respecto al que paga el gasto común o sea si la persona es el que paga el gasto común yo creo que no es tan duda ahora si es otra persona yo creo que eso va a poder ser objetado porque te pongo un ejemplo un hijo un propietario que no vive con el papá sino que va una vez a la semana lo va a visitar bueno yo creo que esa persona no es ocupante no es ocupante la unidad porque es visita quizás vivió antes pero ahora ya no y uno ocupa uno ocupa ¿en qué sentido dices tú? un tipo que se tomó el departamento ¿verdad? como está pasando mucho acá bueno oye si está el día del pago de los gastos comunes va a poder qué bueno qué buen tema ok bueno es ocupante es ocupante pero bueno pero claro bueno pero que ahí también perdón me faltó decir una cosa muy importante a nivel dentro de lo que estamos hablando esto que estamos hablando es válido salvo que el propietario hubiera manifestado al administrador o al comité lo contrario o sea podría mandar un mail una carta diciendo que el ocupante o el arrendatario no lo representa para ningún efecto legal es más a mí me ha tocado algunos administradores que antes de la asamblea junto con la citación están mandando una carta tipo digamos donde el propietario puede completarla y y y excluir al arrendatario de la asamblea decirme no obstante que tengo arrendado mi departamento pero yo no le doy poder de representación sino que le saco este poder de representación en la próxima asamblea a la persona que está arrendando porque también se te podría producir imagínate que teníamos un arrendatario cacho un arrendatario complicado un arrendatario oveja negra en el edificio y resulta que que esa persona puede hacer y deshacer en la asamblea claro sí ok bueno lamentablemente José Manuel se nos acabó el tiempo así que quiero darte las gracias por tu participación y espero pronto volver a invitarte para que conversemos sobre un montón de otros temas que están relacionados con la copropiedad muchas gracias José Manuel encantado de participar en un programa que creo que ayuda mucho a la gente para poder entender esta ley y aplicarla porque no solamente hay que saberla sino que hay que tener un sentido práctico que si no estaríamos todos detrás de un escritorio así es y a ustedes también amigos auditores por acompañarnos como siempre los días jueves a las 11 de la mañana nos vemos el próximo jueves entonces que estén todos muy bien chao chao hablemos de copropiedad copropiedad conversemos de copropiedad hablemos de copropiedad vivamos en copropiedad